Semana 1. La sexualidad humana, concepto, evolución histórica de la sexualidad. La sexualidad en el ser humano involucra muchos aspectos como son fantasías, roles, religión, valores, creencias. La cultura también va a influir en la sexualidad y en el comportamiento sexual de la persona, así como factores de personalidad e incluso tiene que ver con la identidad de esa persona. Y bueno, vamos a responder a la pregunta, ¿qué es la sexualidad? Vamos a observar que es un tema muy complejo y a la vez muy interesante. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, OMS, la sexualidad humana es un aspecto central del ser humano que involucra el sexo, que involucra la identidad, los roles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. Esta sexualidad se va a experimentar y se va a expresar en sentimientos, en pensamientos, fantasías, deseos, también en nuestras propias creencias, las actitudes que adoptamos respecto a nuestra propia sexualidad y la de los demás, tiene que ver con valores, comportamientos, prácticas, roles y relaciones. En la sexualidad definitivamente también van a incluir una interacción de factores como son factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos y religiosos. Entonces vamos a ver que en la sexualidad humana vamos a encontrar una serie de elementos como son el impulso sexual, que tiene que ver con el placer, la apropiación, la identidad sexual y la orientación sexual, que son nuestras tendencias sexuales y la transición sexual y finalmente lo que son las relaciones sociales, ¿no? Este con un fin siempre reproductivo y obviamente que compromete la vida en pareja y los lazos afectivos que desarrollamos en medio interpersonales. Tenemos una serie de teorías psicológicas que intentan explicar la sexualidad del ser humano. Tenemos por ejemplo la teoría psicoanalítica, Cosimo y Freud, tenemos la teoría del aprendizaje, la teoría del intercambio social y la teoría cognitiva, cada una de las cuales va a intentar explicar desde su propio enfoque cómo, de qué forma y de qué manera vamos a expresar nuestra sexualidad. Vamos a ver también dentro de lo que es la evolución histórica de la sexualidad, tanto en la prehistoria como en las antiguas civilizaciones, pues había una serie de intentos de explicación respecto a lo que es la sexualidad, ¿no? Vemos una serie de objetos que dan señales de cómo era la vida sexual, por ejemplo, en la prehistoria. En la prehistoria encontramos pinturas rupestres, vulvas y penes grabados en piedras, arte erótico, estatuas de genitales. En antiguas civilizaciones como Egipto, la sexualidad era vista, pues de manera igualitaria y permisiva, gozaban de muchísima libertad sexual y se esperaba, pues, que la mujer fuese fiel y entregada a su casa y a los hijos. La mujer, en esa cultura, tenía una posición privilegiada y existía, pues, una suerte de prostituta sagrada. Era, esa ha permitido el incesto y era común, pues, que se casen entre hermanos para mantener la pureza de la sangre. Continuamos con la evolución histórica de la sexualidad. En la Edad Media, pues, observamos que existe una gran influencia del cristianismo. San Agustín señalaba que la actividad sexual comprometía la dignidad humana y que ésta solamente era aceptable dentro del matrimonio. Por otro lado, Santo Tomás de Aquino explicaba que el cuerpo y el sexo son naturales para el hombre, pero que la actividad sexual debería estar dirigida exclusivamente para la pureza de la vida. Por otro lado, en la época victoriana, el siglo XIX, se caracteriza por una gran moralidad muy, muy conservadora que iba a promover, pues, un estricto puritanismo sexual. Todo lo relacionado con la sexualidad comenzó a ser un tabú, algo secreto que debía ser ocultado, ¿no? Y que la mujer no podía disfrutar del sexo y esto lo tenían que hacer solamente las prostitutas. Ya en la caída de la época victoriana y de la emancipación de la mujer, más o menos a finales del siglo XVIII, Mary Wallstonecraft ataca el matrimonio y, sobre todo, intenta luchar por la subyubación de la mujer. En el año 1833, la Universidad de Oberlin, en Estados Unidos, fue la primera en admitir mujeres en sus programas. Y la mujer comienza a luchar por sus intereses y derechos económicos, así como políticos, y se lucha también por el derecho al divorcio y al amor libre. Luego, en la edad contemporánea, más o menos así, en el siglo XIX y comienzos del siglo XX, aparece la denominada revolución sexual, ¿no? Y esta va a ser representada por Simon Freud, por Richard Borg, Kraft, Eddy y Hevlog, Eddy. Y todos ellos, pues, dan una serie de aportes respecto a la conducta sexual, tanto en sus propias investigaciones como en una serie de textos relativos a la sexualidad de serenidad. Aquí encontramos un artículo interesante sobre el primer vibrador que surgió por pereza médica, y esto sucedió más o menos a finales, perdón, a principios del siglo XIX, para tratar, pues, una enfermedad conocida como histeria femenina. Ya con el paso del tiempo, se volvió una herramienta muy útil que se utiliza hasta nuestros días, pues, con el fin de obtener placer femenino. Finalmente, como conclusión, podríamos decir que la sexualidad es la expresión integral del ser humano que se presenta a lo largo de toda la vida. La sexualidad se practica y se expresa en todo lo que somos, sentimos, pensamos y hacemos. La sexualidad se expresa en diferentes formas, a través del deseo de contacto, a través de la intimidad, la expresión emocional, el placer, la ternura y, obviamente, a través del amor.